Muy buenos días, estas son las principales noticias de la portada del diario El Colombiano, correctamente es el lunes 3 de octubre del año 2022. Nacional alargó su invicto frente a la América de Cana. El equipo verde empató sin goles y se mantuvo en el grupo de los ocho, con Pedro Sarmiento ya suma cinco partidos sin perder. Dólar, el dólar amanece hoy a 4.590 pesos, el de Euro 4.439. Brasil, polarizado. Lula sacó 48.35% y va con Bolsonaro a segunda vuelta. El líder de la izquierda ganaba por 14 puntos en sandeos y por eso muchos pensaban que podía sacar más del 50% de votos y ganó la presidencia. La segunda vuelta la harán el día 30 de octubre. Gobernador de Medellín, de Antioquia, aspira a que el segundo turno de oriente esté listo en un 2024. Así lo reveló Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, en la segunda parte de la entrevista con el colombiano. También calificó como falsedad varias cosas dichas sobre la EPS, Sabia Salud y advirtió que solo falta la carta del alcalde de Medellín para que arranque el proyecto del tren de río. Precio de swap tiene peleando a taxistas y al gobierno. Los conductores piden rebaja de tarifa por bajo índice de evasión y accidentalidad. Las aseguradoras dicen que solo 54 pesos de cada 100 pesos van al pago y sin discapacidad. Blinken, el duro de la diplomacia gringa, deja hoy a hablar con el presidente Petro. Sobre las 9 de la mañana aterriza en Colombia el secretario de Estados Unidos, Antonio Blinken, quien se reúne con el presidente Gustavo Petro en la Casa de la Niña. Es el enviado del presidente Joe Biden de más alto nivel. Paz total y cambios a la estadística en sistemas claves. Conozca cómo vivir con un corazón de pilas recargables. En un país como Colombia donde solo un año fallecen 52.000 personas por enfermedades isquémicas del corazón, hay cientos de ciudadanos a quienes el pecho les partida con corazones de pilas recargables. Tesla estrenó su humanoide. El gigante tecnológico presentó este fin de semana a Optimus, un humanoide con capacidad de regar plantas, transportar cajas y mover barras de calicas. Elon Musk dijo desde Silicon Valley que cuando salga a la venta costaría unos 20.000 dólares. cerca de 92.000 millones de pesos colombianos.